chicos vamos a ver qué pasa hoy estamos un poco mejor mucha gente me pregunta qué tal con tu pierna qué pasó este algo grave deberías ir a tratarlo la verdad es que tengo que deciros que no he ido a tratarlo me da miedo ir al médico no me gusta el pánico chicos y entonces pues no he ido a tratarlo pero siento que no es nada grave porque fue el dolor se fue calmando un poquito y me sigue doliendo un poco pero pues ya dije a mi equipo que no voy a forzar mucho etcétera no es mucho cosa ya ya que no sé no me noto mucho ya en el campo imagínate si no me esfuerzo mucho exacto entonces nada vamos a hacer lo que se pueda vamos a intentar ganar jugamos contra los últimos amor no lo digas jugamos contra los últimos en el día de hoy tenemos que ganar chicos tenemos que ganar jugamos contra los últimos llevan tres partidos de tres perdidos cuatro dijiste cuatro partidos de cuatro perdidos nosotros dos de dos solamente o sea que tenemos que ganar tienen más diferencia de goles encajados porque jugaron más partidos tenemos que ganar amor tenemos que ganar amor era eso bueno decirlo al final tenemos si ganaba no digo que vayamos a ganar digo que tenéis aunque me cuesta admitir que haya alguien más malo que nosotros la verdad me cuesta me cuesta saber que hay alguien más malo que nosotros porque la neta no hay manera me tengo que cambiar en el coche se va a cambiar la verdad no traje la ropa puesta chicos ni modo que vaya así no para un árbitro bueno está bien para eso sirvo ajá igual sí tienes que encontrar tu vocación mi amor es soplar el pito por lo menos tres primero metisteis uno luego dos hoy toca tres sí pero alex ya lleva diez goles prometidos no como dios nada más el segundo partido y de primero el primero no prometí nada era de calentamiento mínimo tres a cuatro huevos hay que mentira a ver a ver a ver qué hace hasta hasta están brillantes y todo huevo esta sola ya no se va sabes que lo malo que están duros todavía ahí vamos a agarrar ampollas en los pies yo agarré ampollas en la primera me está apretando ahorita todavía me duele la pierna pero bueno vamos a hacer lo que se pueda qué tal tú no ya está ya está reparado y gracias a dios nunca tuve problemas con el coxis y él no me traiciona tenemos un problema chicos creo que no viste a vine sin medias vamos a ver el carro bueno hoy viniste amor mira una camiseta un pantalón de vestir hoy sabes por qué vas a ganar porque llevas mi nombre en el pecho y en la espalda y sabes dónde en el corazón y sabes por qué perdiste el otro día porque llevas aquí el escudo tan feo oye te salió yo qué cabrón sabes por qué perdiste el otro día es porque perdiste el otro día no eso es decir debieron de estar porque te sentaste no bueno y ahí vamos intentarlo chicos vamos a hacerlo yo os animo ya quiero gritar goles quiero ser como las otras mujeres que vienen a ver a sus maridos y gritan yo no puedo gritar hacer un gol para dedicárselo a ellos no sé cómo todavía yo tampoco pero no sorprenderás si no la celebración pensada pero si me olvidó chicos podemos contar algo que pasó muy random nos pasas a ver para que para explicarlo estas cosas pasan en instagram así que si no nos sigues en instagram te lo estás perdiendo exacto te lo estás perdiendo para ponerse en contexto teníamos un cuadro de como dos metros y medio que tuvimos en una de las primeras casas que vivimos aquí en mérida y lo tiramos porque una vez se cayó se cayó encima la botella se desmadró baja se desmadró y lo tenemos a la basura al caso un año después a día de hoy nos habló la suscriptora diciendo que nos vio en un mototaxi con nuestra foto y yo como y me manda la foto que la tenéis aquí y yo me quedé no 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 otro pedo loquísimo me quedé yo en un mototaxi circulando por mérida otro pero la verdad hay que hacer un vídeo en el mototaxi espectacular no no otro pedo una historia méxico mágico intentaremos saberlo bien hoy confío en vosotros apuesten perdemos 10-1 10-2 10-0 por ahí va la cuota 12-4 20 a 1 chicos hoy por lo menos están tocando el balón antes de empezar el partido chicos os informo que hoy es el primer día en el que el equipo de alex hay como cuatro personas y del otro no hay nadie ahora están en la posición de los que estaban en los otros juegos que ellos no eran ninguno y los otros ya estaban pues hoy estamos al contrario hoy pinta de que si se puede ser el primero que ganemos y ya para gritar gol así si me apetece la verdad y en el panorama chicos son todos el equipo de alex y no hay nadie del otro impresionante chicos no vino nadie del otro equipo se desesperaron por haber perdido cuatro partidos de cuatro como va la historia porque ahí está el árbitro y no hay nadie de este lado nadie nadie de nadie 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 la única esperanza que tenía era que hoy ganaran y si ganan es porque el otro no se presentó madre mía inédito chicos el equipo en la que acaba de jugar le están están proponiendo entrar a jugar por las retas porque no se presentó el otro equipo estos son el otro equipo el que estaba jugando cuando nosotros llegamos están debatiendo si si juegan o si no juegan hay cuatro que sí y hay tres que se están yendo entonces creo que ni así esto es realista madre mía cada día esto es un poema diferente impresionante que ganamos sí claro ganamos ya porque no se presentaron se presentaron vamos a jugar contra los anteriores la retita pero sí ganamos el partido y con cuántos goles pero pero sirve supongo que tercero está bien metisteis uno luego dos y ahora hoy tres sin hacer nada ahí va a empezar chicos ahí va a empezar va a jugar contra los que ya jugaron que están cansados y aún así van a perder ay dios mío qué me anotaron a mí los goles en serio tres goles me fui vamos no metiste ninguno están en la tabla tres goles anotados por mi alexito ahí empezó chicos ni siquiera vino el portero de su equipo creo porque no lo conozco ahí vamos ahí vamos saque de esquina chicos correr del otro lado pero quédate arriba tiene que quedarse chicos para que las que le lleguen puedan meter gol bien ahí señor vamos amor vamos alex vamos vamos hoy no mames amor la metía cualquiera aunque no sé si esto cuenta para puntos bien ahí bien amor ahí vamos vamos aquí la banda otra vez ay no te digo yo que están todos lados bien ahí defensa vamos alex vamos aquí van alex van alex no me lo maten vamos vamos alex alex aquí a la banda vamos bien vamos 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 alex ay por favor ay 2-0 casi por los pelos bien ahí vamos amor bien amor bien alex acaba de decir quedamos en eso esto está pactando con el otro amor espabila espabila aquí la banda bien bien señor bien así no se hace señor vamos vamos alex no mames amor el palo en serio en la cara la madre que lo hizo aquí alex pégale pégale jolín así me gusta pero por dentro ay no mames ni uno entra están gafadísimos ay ay dios esas piernas vamos que vais solos amor aquí a la banda ponte madre de dios alexander gracias a dios no grabé a donde fue esa pelota chicos cambié de móvil porque el otro se quedó sin batería y ese también se va a quedar pero metieron un gol bien vamos mejorando bien amor ahí bien al centro alex al medio alex al medio ay vamos amor vamos a la otra banda al medio aquí al medio bien amor vamos bien fue por fuera pensé que era gol gracias chicos iban camino alex que está ahí y van dos dos empataron increíble muy bien portero bueno amor vais dos dos está bien está bien y al palo esa si entrara era mi gol era tu gol vista chilena espectacular si o no si quedó bien o se vio chafa bien pero aparte me estoy quedando sin batería ay bueno no creo que meta gol esto ya parece un equipo de verdad ya ganaste hay que salir del campo para que ganara qué rico ahí la acaban de meter bueno tampoco está tan mal después de los anteriores resultados aunque sea amistoso todo vale gol bien hombre bien las gafas de él son de cristal no es peligroso porque antes le dieron un balonazo en la cabeza ahora no pierdan por favor vamos 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 bien portero chicos ayer se acabó el partido ganamos 4 a 3 digo ayer porque ya es el día siguiente tuvimos que venir a casa me duché hicimos muchas cosas que ya verán en próximos vídeos ya prontito lo van a ver y nada estoy muy cansado pero no me cansé tanto me gustó y no me dolió la pierna nada más un tironcito me dio una vez pero se me pasó súper rápido no fue nada grave así que la verdad muy bien creo que vamos mejorando tenemos un equipo nice yo creo que vamos mejorando bien todos y eso espero que os haya gustado el vídeo muchos nos piden que subamos cada vez cada partido a ver como mis mejoras etcétera entonces pues aquí estamos subiendo así que nada chicos espero que os haya gustado os hayáis divertido un poquito y nada más un beso enorme y os amamos y nos vemos en el próximo vídeo adiós guapos ya mora todas las horas hola wow me dice que no quiero y nos vemos en el próximo vídeo